En la tarde de hoy vamos a también un poco revivir porque son amigos de la casa, ya los hemos tenido con nosotros. Vamos a presentar a María Florencia Treglia, ella es coordinadora de programas de la ONG Haciendo Caminos. Una ONG que asiste a niños y familias, por supuesto en situación de vulnerabilidad del norte argentino, más precisamente en Santiago del Estero y del Chaco, la verdad que hacen un trabajo impresionante y nos lo va a contar por supuesto. María Florencia, muy buenas tardes. Annalí, Jorge, te saluda. Bienvenida a una mano amiga. Buenas tardes, ¿qué tal Annalí? Muchas gracias por este espacio que nos están dando. Un placer para nosotros volver a hablar con ustedes. Ya hemos tenido también acá el informe hablando un poquito de lo que hacen, el trabajo tan importante que realizan en el norte de nuestro país. Y la verdad, para la gente que de repente el público se renueva, se va sumando y no ha visto el informe, contanos un poquito de qué se trata la ONG y cuál es el trabajo puntual que realizan en el norte de nuestro país. Dale. Bueno, Haciendo Caminos es una asociación civil que trabaja hace 15 años en el norte argentino, más precisamente en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y un poquito también de Salta, con un trabajo muy fuerte en esto que decían al principio de dar más y mejores oportunidades a todos. Y eso necesariamente tiene que ver con la inversión en la primera infancia, que es lo que trabajamos fuertemente en prevenir todo lo que es la parte más de la nutrición y ver que estén creciendo correctamente, pero también haciendo un poco fuerte en lo que es toda la parte de estimulación, todo lo que es el vínculo con su mamá, con su familia y con que tenga un entorno totalmente saludable. Entonces abordar la primera infancia desde este ambiente, digamos, desde su completitud, no solamente desde la nutrición, de la estimulación, sino también en su entorno, en su realidad, y obviamente en cuestiones de derechos para seguir acompañando y fortaleciendo a ese niño y a todo su entorno familiar. La verdad que es impresionante el trabajo que realizan hace aproximadamente más de 15 años, si mal no recuerdo, que están en vigencia, que están con este trabajo, que fueron sumando varios programas a lo que hace la Fundación en el norte del país. Y también los datos son escalofriantes, diría, porque estaba leyendo un poquito y el 63% de la población de niños está en la pobreza, es alrededor de 7 millones, son muchísimos chicos, uno de cada dos chicos está en la pobreza, y la verdad que en el interior del país es tremenda la situación que se vive, y ustedes lo saben mejor que nadie. Estos programas a los que te referís, vos precisamente estás coordinando y al frente, contanos un poquito cuáles son en detalle y de qué forma trabajan. Dale, un poco lo que decís, también es importante remarcar que en el interior de nuestro país la pobreza a veces es mucho más estructural y por ahí viene de décadas, y también entonces tenemos que trabajar en empezar a cambiar esa realidad, ¿no? Entonces lo que hacemos también es formar a las mamás, ¿sí? Formar a la mamá como agente de cambio de ese niño y agente de cambio de su comunidad, ¿no? Como una persona que puede ser referente dentro de su comunidad para dar respuesta a un montón de cosas, ¿no? Nos enfocamos fuerte en la mamá por la que está hoy en el cuidado de ese niño y la que lleva muchas veces adelante la casa, ¿no? Y lo generamos a través de diferentes espacios. Desde el primer momento en que está embarazada, ella ya puede acercarse a cualquiera de nuestros centros y recibir atención de calidad con una nutricionista, con profesionales en respecto al embarazo, ya sea ginecólogo o obstétricas, y con un acompañamiento también social. Ahí también se genera un espacio ya también de comunidad, ¿no? Donde se encuentran con otras mamás que están pasando la misma realidad que ellas, donde se empieza a acompañar en todas las situaciones de vulnerabilidad que pueden llegar a estar atravesando, ¿no? Después, a partir de que su bebé nace, ya también lo seguimos acompañando en respecto a la parte nutricional. Si también tratamos de que tenga atención pediátrica, ya sea en el sistema de salud o por el público, digamos, o por el nuestro, de nuestras herramientas, y acompañando toda la parte que les decía antes de lo que es la estimulación temprana, el correcto desarrollo de ese niño, el vínculo con esa madre, fortalecer que ese niño genere la educación como un hábito dentro de la casa y con sus padres, acompañándolo, bueno, en todo ese proceso. Y después también tenemos un espacio en lo que respecta a los oficios para brindar herramientas concretas para que esa mamá pueda generar sus propios ingresos y ser ella quien sea la propulsora de su futuro, ¿no? Que no tenga que estar condicionada por un plan, que no tenga que estar condicionada por un político, sino que ella misma genere sus propios ingresos y pueda cambiar realmente su realidad. Y ya ahí también estamos demostrando que la realidad se puede cambiar y que ese chico está viendo una realidad distinta. Por ahí esa mamá no vio a sus padres trabajar, pero ese niño está viendo a su mamá emprender, trabajar, generar recursos. Entonces ya la realidad está cambiando un poquito y tendremos que tener paciencia y esperar un par de años para poder ver ese cambio, ¿no? Pero creo que lo importante es eso, formar, educar y acompañar en que la realidad también dé respuestas a las necesidades que están teniendo, ¿no? Tenemos familias que no tienen agua, que no tienen necesidades básicas imprescindibles hoy en esta realidad y más en un contexto de un niño con desnutrición. Entonces todo eso también tenemos que ser propulsores de estos cambios también en la política, en la comunidad de cada uno y no ser ajenos, ¿no? Porque obviamente muchas veces nos dicen, bueno, ustedes están haciendo lo que el Estado no hace. Bueno, el Estado somos todos y todos tenemos la responsabilidad de involucrarnos. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jorge Ruiz te saludo una vez más. Recién hacías un repaso por algunas de las necesidades que tienen muchísimas familias, sobre todo como bien lo marcabas, ¿no? En las provincias que es la pobreza castiga un poco más. ¿Cuál es la principal necesidad que ustedes detectan, sobre todo en los chicos? Bueno, yo creo que lo que les explicaba recién, la situación de poder acompañar en lo que es el vínculo, ¿no? Los niños hoy no tienen una escuela fuerte, los niños por ahí más grandes, no tienen espacios de jardín, acordes. Y las madres, al no tener espacios donde poder llevar a sus chicos para dejarlos, tampoco pueden salir a trabajar. Es como toda una cadena bastante compleja, ¿no? Pero obviamente hoy lo que más apremia o lo que nosotros vemos en esta realidad es esto, de repente ver gente que tiene que salir a caminar a buscar agua y juntar tachos de agua. Digo, en el siglo XXI esto no podría estar pasando, no debería estar pasando y sin embargo pasa, ¿no? Y como les decía antes, hay cuestiones problemáticas más estructurales como ser el acceso a la salud, digamos. Nosotros en Santiago del Estero es una extensión de territorio enorme y lamentablemente los hospitales de calidad están en la capital. Entonces trasladarse todo ese dinero que se necesita, tener los recursos necesarios para que cuando te atiende un médico la mamá lo comprenda y que ese médico le conteste con información correcta, concreta y que ella pueda llegar a comprender, ¿no? Muchas veces nos vienen y nos dicen, me dieron este remedio que no sé ni siquiera lo que es y no se le entiende nada la letra del médico. Digo, son cuestiones básicas que por ahí uno no tiene naturalizado porque tiene por ahí una prepaga y va a un médico que por ahí no, no sé, tiene más herramientas, no sé. Pero bueno, tratar de dar respuesta a eso, enseñarles cuáles son sus derechos, cuáles son su valor como persona. Esto de que muchas veces nos dicen, bueno, yo sé ahora que están haciendo camino que me tienen que explicar lo que me está pasando. Yo no puedo irme del médico sin saber lo que mi hijo tiene o que este análisis de sangre es mi derecho llevármelo y que nadie me lo puede retener. Bueno, cuestiones que, insisto, creemos que por ahí son básicas y nadie tiene que explicarlas y lamentablemente en este día tenemos que seguir trabajando fuertemente en eso y en restituir derechos. Totalmente. Y por ahí creemos, María, que la única necesidad que por ahí hay en estos lugares es un plato de comida, pero por lo que estás describiendo va mucho más allá la necesidad de cada uno de estos lugares. La pregunta que me surge es, ¿qué hacía esta gente 15 años atrás, cuando ustedes no estaban? ¿A dónde recurrían? ¿Cómo se las arreglaban estas personas? Bueno, no sabría decírtelo porque, bueno, yo en realidad igual conozco Santiago desde hace varios años antes, pero la realidad es que, mirá, mucha gente me dice, bueno, para mí antes era normal que una embarazada perdiera su bebé a los 8 o 9 meses o en el parto porque se le pasó la fecha del embarazo y de repente me estoy dando cuenta que eso no es normal, que no es normal que una embarazada tenga, no sé, alguna patología muy simple como ser presión alta y no la deriven y que de repente en el medio ese bebé se muera. Entonces, digo, empezamos a, yo creo que el cambio no tiene que ver con cómo vivían antes porque por ahí eso es medio difícil de explicar, sino empezar a abrir ciertos ojos, a visualizar problemáticas que antes se tomaban como normales y eso es lo que me parece más grave. Cuando uno naturaliza la violencia institucional, cuando uno naturaliza la muerte, el no valor de la vida, el no respeto por las personas, creo que ahí es donde es el cambio que termina siendo hoy haciendo camino. La realidad es que la gente termina sobreviviendo y eso también es muy duro, ¿no? ¿Por qué tienen que sobrevivir cuando hoy tenemos todas las condiciones para vivir dignamente? Florencia, contanos un poquito de qué forma financian este trabajo tan importante. Sabemos que hay un programa muy grande de padrinazgo también dentro de la ONG, donde la gente puede apadrinar un niño del norte argentino. Y hay una campaña actualmente que tiene que ver con el mes de la niñez, con el mes de las infancias, mejor dicho, que estamos viviendo todavía en agosto, que tiene un nombre muy particular, Esta Argentina no se viraliza, ¿no? Que me parece que refleja, por supuesto, la realidad del norte argentino. Contanos de qué se trata y de qué forma la gente puede apadrinar y colaborar con cada uno de estos chicos. Totalmente. Bueno, muchas gracias porque es muy importante estos espacios para poder visualizar esto, esto que hablábamos recién, no solamente el plato de comida, sino ciertas cuestiones mucho más profundas y necesarias que hay que empezar a trabajar para que la realidad cambie. Y un poco, como decías, hoy estamos viviendo a través de donaciones y a través de gente que generosamente dona lo que pueda, ¿no? Siempre digo lo mismo, no es necesariamente hay que donar mucha plata, sino con un pequeño gesto de 100, 200, que genere por ahí un esfuerzo al bolsillo, pero que a nosotros nos cambia mucho la realidad. Y lo que tenemos de muy positivo también en Haciendo Camino es esto de que es uno también de nuestros valores en lo que respecta a la organización, que es la transparencia, ¿no? Entonces, cada persona que dona 10, 5, lo que sea de plata, tiene una respuesta, tiene información concreta, tiene estadísticas, tiene números de todo lo que nosotros hacemos y cómo utilizamos efectivamente ese dinero, ¿sí? Entonces, para nosotros es sumamente importante que cada persona pueda donar lo que quiera, lo que pueda, pero que se sume y que viralice también esto para que no quede nada, yo no me enteraba que en Santiago pasaban estas cosas, que empecemos a dar cuenta que Argentina es grande y que no solo Dios atiende en Buenos Aires, sino que atiende también en un montón de otros lugares y que hay un montón de gente trabajando profesionalmente y comprometidamente en dar respuesta a esta realidad que hay que visibilizar, ¿no? Así que, bueno, con estos espacios, con las redes sociales, que también invitamos a todos a que nos sigan, porque, como les digo, por ahí no es la plata, pero sí visualizando, sí es referenciando, contando, que se puede sumar. Y para sumarse como padrinos, pueden hacerlo a través de la página web, que es www.haciendocamino.org.ar y ahí tienen un apartado que dice doná o hacerte padrín y demás. Pueden ser donaciones eventuales, o sea, de repente, bueno, yo tengo esta plata y la quiero donar, o pueden ser donaciones mensuales, también como padrinasmo. Y también, como decías, si de repente quieren donar puntualmente para el programa Embarazadas, bueno, también se me da referencia a la información del programa Embarazadas, o si quieren a algún niño nutricional, también se puede acompañar, digamos, hay diferentes opciones para todos. Florencia, ahora voy a ir más a lo personal. ¿Qué significa para vos hacer parte de Haciendo Camino? ¿Por qué es importante para vos involucrarte, tener este compromiso tan marcado, tan fuerte? ¿Y cuál ha sido tu experiencia durante este tiempo a lo largo de los años, de lo que has vivido coordinando estos programas? Bueno, para mí, hoy pertenece a Haciendo Camino es un orgullo, es un honor. La verdad que no solamente me pone muy contenta estar trabajando en lo que estamos trabajando, sino como institución, como valores que transmitimos, como compromiso que tenemos a nivel organizacional, me enorgullece y me pone muy contenta pertenecer a este espacio, eso a nivel institucional. Y después, por otro lado, cuando uno conoce realmente a las familias, cuando uno viene a Santiago, cuando uno se involucra con la gente, es como que necesariamente te sale solo estar dentro de esto, ¿no? Y lo bueno también es que hemos podido ver muchos casos de éxito. Y a veces el caso por ahí que nos resuena o el que no fue el de éxito, obviamente, nos entristece y nos genera mucho dolor y mucha bronca y muchas cosas, pero también los casos de éxito que por ahí son más chiquitos, pero a nivel organizacional son muy grandes, muchas personas, es sumamente positivo. La verdad es que yo, por ejemplo, ahora mañana me invitan al cumpleaños de uno de los chicos, de una de las mamás que venía haciendo caminos. Sus hijos, ya no vienen más, ya están bien los hijos, y o ese vínculo que se generó de decir, profe, por favor, venga a visitar a mi hijo para su cumple. Nada, son vínculos y son lazos que se construyeron para siempre y, como digo, tiene que ver por ahí también hasta desde un lado más egoísta, que también le hace bien a uno, ¿no? Invitar también a la gente a que se sume a estos espacios, ya sea en Haciendo Camino o en otro, digo, de comprometerse con la realidad del otro, escuchar lo que el otro tiene para decir lo que hemos aprendido también desde Haciendo Camino y a nivel personal de cada una de esas mamás, de cada uno de esos chicos. Es muy gratificante y de verdad uno se lleva muchas cosas que a mí me han cambiado para siempre, digamos. O sea, yo, bueno, mi familia vive en Buenos Aires y yo elegí venirme a vivir a Santiago del Estero por todo esto que yo viví y sentir que tenía que devolver un poco de todo lo que estaba recibiendo, ¿no? Desde el cariño hasta esto que les decía de poder aprender a vivir con lo simple. Cuando una mamá viene y te dice lo único que yo quiero es que mi hijo tenga una casita y pueda vivir tranquilo. Es muy, nada, es muy motivante y también para, no sé, yo pienso muchas veces en compartirle esto a mis ornismos, a los niños que entiendan que hay otra realidad que también vale la pena conocer y que no todo lo importante es el material, ¿no? Que hoy en día es como lo que peso también. Florencia, ¿cómo vivís ese momento? Bueno, recién vos decías que hay historias que son muy lindas, que por ahí cuando ves que una vida va cambiando y es realmente emocionante. Te quería preguntar si recordás alguna de esas historias que son, vos lo decías, chiquitas, pero de repente generan una emoción muy grande. Si recordás alguna de esas que nos puedas contar. ¿Y cómo fue el momento que le comunicabas a tu familia que te iba a seguir a vivir a Santiago del Estero? Bueno, sí, tengo un par. Como les decía recién, por ahí, para alguien es muy tonto lo que puede llegar a contar. Para nosotros en el día a día es muy gratificante. Tenemos casos de, por ahí, mamás que llegan con situaciones de embarazo no planificados y acompañarlas también desde ese lado y que el día de hoy nos agradece a ese niño ahí con ellos, que son un montón de esos. Y después tenemos también, me acuerdo hoy del caso de una mamá que no venció el nombre, pero que ella llegó con una situación muy compleja de violencia, una situación de, bueno, nada, de violencia física, psicológica, con tres hijos y el más titulo con desnutrición. Y empezar a acompañarla, a fortalecerla, a decirle que ella es capaz, que ella puede. Su hijo salió de desnutrición, pero además ella se sumó a un oficio y el primer producto que ella pudo hacer en ese momento se lo regaló a Daniel, que era el director del centro en ese momento. Y una mamá es que llegaba al principio y no nos podía ni mirar a la cara, ¿no? Y nos dijo, yo mi primer producto se los quiero regalar, que incluso era un hombre con todo lo que significaba eso en situación de violencia, se los quiero regalar a ustedes porque yo llegué acá pensando que yo no servía para nada y que nunca iba a poder hacer nada y yo estoy haciendo productos con mis manos y para mí ya es muchísimo. Además de poder sentarse con nosotros, hablar, a conversar, a contarnos su historia y a transformar esa historia, ¿no? Así que desde ese lado, bueno, pienso en ella como en un montón de otros casos que han vivido situaciones muy similares y situaciones también de chicos que creíamos que estaban en riesgo de vida por el grado de desnutrición que tenían y que hoy nos vemos corriendo, jugando, saludablemente, también es fuerte porque obviamente 8 años por ahí era la vida de un grande no es para tanto, pero en la de un chiquito cuando llega con 3, 4 meses y hoy tiene 7 años más o menos, es muy gratificante. Hace un ratito... Y con respecto... Sí, no, 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 seguí, seguí. No, me decías la otra pregunta, lo de mi familia, bueno, yo estuve viniendo a Santiago desde el año 2015, más o menos, 16, así que siempre tuve un vínculo muy fuerte con la provincia y bueno, cuando les dije, no sé, creo que al principio pensaron como bueno, va y viene, va y viene y después fue como que, bueno, ya pasaron ya casi 9 años que estuve acá y bueno, ya acostumbraron. Recién hablabas de los ejemplos, la importancia del ejemplo que vos decías, bueno, me gustaría dejarle este mensaje a mis sobrinos y hablabas también de los vínculos, ¿no? La importancia y los resultados que generan esos vínculos que se van formando con estas mujeres que de repente llegan golpeadas, víctimas de violencia, niños también víctimas de violencia, con muchas necesidades, ¿es fácil generar el vínculo? ¿Cómo trabajan eso? Porque imagino que no es nada, digamos, fácil, nada que se pueda hacer de un día para el otro, se va construyendo, se va ganando la confianza del otro, ustedes trabajan con especialistas, contanos un poquito cómo generan ese vínculo que es primordial, ¿no? para poder ayudarlos. Totalmente, totalmente, bueno, eso es lo, bueno, una de las cosas que no la dije antes, pero con esto que me preguntás que me parece muy importante, también es algo que valoro mucho de Haciendo Caminos, que es un trabajo en equipo, pero no un equipo que no solamente está bien formado profesionalmente, sino que humanamente, bueno, no hay descripción para darle, porque cada uno de ellos deja parte de su vida más allá de que es un trabajo en Haciendo Caminos. Y esto que decís es sumamente importante, porque cuando uno genera el vínculo también se compromete más, pero además quiere realmente cambiar esa realidad. Entonces creo que desde ahí, si bien es difícil generar el primer vínculo, cuando se dan cuenta que nosotros los queremos, que nosotros nos preocupamos realmente, no como un número, no como una estadística, ellos empiezan también a tomarnos como una referencia. Siempre cuento lo mismo y me van a escuchar siempre decir lo mismo, y yo me digo, yo tengo el mejor trabajo del mundo, a mí me pagan por querer a la gente, o sea, ¿en dónde te pagan por hacer eso? Entonces, y creo que muchos replican esto que digo yo porque lo viven y lo veo a diario, ¿no? Así que creo que es eso. Hoy en muchas localidades Haciendo Caminos es la policía, es el hospital, es el centro de contención, es su familia incluso. Y bueno, Haciendo Caminos está compuesto por un equipo interdisciplinario que en general siempre tiene un trabajador social, siempre tiene una estimuladora temprana, que hay diferentes profesiones, hay psicólogas también, hay, bueno, nutricionistas obviamente, pediatras, obstétricas, bueno, profes de oficios, educadores para la salud, y todos tienen una mirada muy distinta en algunas cosas, pero a su vez como muy complementaria, y que todos tiran para el mismo lado. Entonces eso también es muy positivo, ¿no? Cuando de repente llegamos a un caso y decimos, che, yo ya no sé cómo más acompañar a esta familia, viene otro profesional y nos tira una idea, trabajamos mucho articuladamente también con otras instituciones, con otras organizaciones, el trabajo en red, el trabajo atendiendo que no somos nosotros los que damos a dar respuesta abarcada a todo, entonces empezar a atender puentes con otras organizaciones es sumamente importante. Florencia, y me imagino que es un momento muy difícil, muy duro cuando llega ese instante donde por más esfuerzo que uno haga, por ahí no le encuentra la forma de ayudar a determinada persona, digo, ese momento es difícil para ustedes, ¿cómo se preparan para sortear ese momento? ¿Es un apoyo entre todo el grupo? ¿Cómo funciona esa parte? Porque digo, se chocan con realidades muy duras y debe ser muy difícil convivir con todo eso. Sí, es muy difícil y como decís vos, hay duelos, yo me acuerdo una vez que estaba de viaje con mi mamá y yo estaba de vacaciones en ese momento y me entero que había fallecido un chiquito en ese momento de monte y a mí me cagó, perdón por la palabra, pero me cagó el día, digamos, yo ya como que me angustí muy mucho y demás y eso tiene que ver con todo, de lo mejor, como les decía recién, uno se compromete realmente con esa familia. Y a veces también la frustración no solamente es de lo que no podemos llegar a acompañar a la familia, sino también de lo que hablaba antes de cuando las instituciones no funcionan y a veces no funcionan porque no hay intención de que funcionen y ahí es donde más duele. Cuando uno hace todo lo que puede y ve que del otro lado también están colaborando, bueno, está bien, estamos todos tirando para el mismo lado y esto no está pudiendo cambiar, bueno, ahí es lo que nos excede. Pero cuando nosotros tiramos para adelante y cuando vemos que los organismos que tienen que colaborar con nosotros nos ponen paros en la rueda, ahí es más difícil que incluso cuando tenemos una resistencia con alguna familia. Pero también es muy importante la contención de equipo. Sin el equipo creo que el trabajo no se podría hacer, ¿no? Y a veces no solamente el equipo profesional, porque a veces hay personas que están colaborando con nosotros, que son voluntarios o que tienen un espacio más de apoyo que también sirven, ¿no? Tenemos una oficina en Buenos Aires que todo el tiempo está pensando y trabajando en darnos una mano, en dar soporte a todo lo que estamos necesitando y varias veces me han llamado, bueno, ¿cómo estás con esta situación? Y digo, es muy importante que nosotros seamos humanos y que sean humanos también con nosotros, ¿no? Esto que decimos, si nosotros no nos cuidamos entre nosotros no vamos tampoco a poder cuidar a los demás. Así que también eso es darnos el tiempo y el cuidado nuestro para poder seguir brindando un servicio de calidad sobre todo. María Florencia, te agradecemos muchísimo. Coincidimos plenamente, por supuesto, la solidaridad. Es todo eso que hacen ustedes y que seguramente van a continuar haciendo porque es desde el amor y desde el compromiso sobre todo. Felicitarte, bueno, extendemos esto a todos los voluntarios y quienes trabajan dentro de la ONG y por supuesto que una mano amiga está con las puertas abiertas para cuando lo necesiten y quieran visibilizar este enorme trabajo que nos encanta tenerlo. Muchas gracias, un cariño enorme para vos y para todos los voluntarios por allá. Muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio que es muy significativo e importante y los esperamos a todos en las redes por lo menos para conocernos y difundirnos. Claro que sí, estuvieron pasando en los zócalos para que la gente pueda informarse y conocer un poco más del trabajo. Muchas gracias, un beso enorme. Ahí la teníamos a María Florencia Tregli, ella es coordinadora de programas de la Fundación Haciendo Camino a esta ONG que trabaja muchísimo, hemos estado conociendo un poco más del trabajo, la verdad que es enorme lo que realizan y los resultados tú. Totalmente.